En la revista hay novedades, hay bastante información que queremos compartir, actualizarla, por sobre todas las cosas. Pero primero, darle a más cordial la bienvenida a nuestro invitado. Ingeniero, muy buenos días. Un gusto de tenerlo acá en la revista. Bienvenido. Gracias, Ronald. Muy contento de estar aquí en la revista. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos aquellos que están viendo las pantallas de UNITEL, a aquellos que están en las redes sociales. Es el inicio del mes de nuestra tierra. Todos contentos. Me agradó mucho su colera, me agradó mucho ese entusiasmo. Y ese entusiasmo hay que compartirlo con todos aquellos que moramos en este lindo departamento. Ese civismo, tiene que haber ese fervor cívico en el cual a veces, con solo colocar una banderita en su moto, en su carro, ya nosotros estamos marcando una presencia de civismo, ¿no? Es algo que quizás en años anteriores nos faltaba, pero lo hemos podido ver que cada año que pasa, ese compromiso y ese civismo con nuestro departamento, con la blanco y verde, se nota más. Nosotros como hijos de esta tierra, como hoy servidores públicos, compartiendo ese entusiasmo también para aquellos que dependen de nuestra institución. Bueno, perfecto. Comparto plenamente sus palabras, ¿no? A ver, hay novedades y esto va direccionado justamente a cuidar lo que significa la imagen de nuestra capital, ¿no? Entonces, a ver, comentemos un poquitito de lo que significa la entrega de ese material para que la gente también le sirva, ¿no? De que hay lugares donde se puede botar la basurita. Ya no en el celo, no en ningún lugar. A ver, coméntenos por favor. Sí, don Ronald, mire, nosotros iniciamos dando continuidad a este plan integral de poder tener una ciudad limpia, una ciudad hermosa, una ciudad moderna, y la alcaldesa, juntamente con los concejales, el día, el día de, bueno, antes de ayer, hace entrega ya de 83 contenedores, justamente cuando iniciamos el mes del departamento de Pando. Han hecho todos los esfuerzos necesarios, tanto nuestra ejecutiva municipal como los concejales, para que en este mes de septiembre ya podamos contar con estos contenedores tan anhelados por mucho tiempo, también que hacen parte de lo que son los camiones que hemos adquirido en el mes de febrero. Esto es lo que nos va a permitir, con el sistema de carga automática, distribuirlo en diferentes zonas. Puntos críticos, mercado central, mercado abasto, otros mercados, plazuelas, plazas, donde quizás la gente ha optado por una mal costumbre de colocar su basura en lugares que no están establecidos. Llámese jardineras, llámese aceras, frentes del colegio. Han optado también por, en los árboles que están en las jardineras, clavar para colgar ahí su basura. Entonces, no nos olvidemos que somos una ciudad capital, somos una ciudad fronteriza, y necesitamos dar otro aspecto a nuestra ciudad. Y las condiciones ya están dadas por el gobierno municipal. Nosotros, como parte técnica del gobierno municipal, hemos hecho una evaluación para que estos 83 contenedores con sistema de carga automática, y que también tienen una capacidad de 1.100 litros, puedan estar distribuidos en zonas. En zonas como Mercado Central, estamos distribuyendo 4. Hoy tenemos 2 metálicos. Esos van a ser retirados y van a ser reemplazados. En el Parque Piñata, ese mismo día, ya nosotros reemplazamos el de Coliseo La Peta, que era un metálico. Lo reemplazamos ya por este contenedor. Pusimos 2. Y también en el sector de las comidas rápidas, pusimos 2. Entonces, estamos trabajando en las noches, estamos distribuyendo, por la disponibilidad de los vehículos, y además porque también hay menos tráfico, y poder colocarlo en los lugares que ya están establecidos. Además, son prácticos, el hecho de tener rueditas. Sí, sí, tiene rueditas. Todo eso facilita, ¿no? Eso facilita bastante. Claro. Nos ahorra bastante tiempo. Hoy hicimos una inspección, porque el día de ayer, le comento, don Ronald, y para que también la población le llame un poco la atención a estas cosas. Colocamos el contenedor. Había un contenedor metálico en el Parque Piñata, desde las comidas rápidas al frente. Lo reemplazamos. No teníamos ese problema de basura. Ahí, porque pasábamos temprano. El día de ayer se pasó para... Y con un videíto grabando, esperando de que todo esté bien, toda la basura al borde del contenedor. No tuvieron la delicadeza ni la molestia de levantar la tapa para poder colocar la basura. Si bien la tapa es pesada justamente para que no esté eso abierto, es un poco pesada, pero hay que darse esa molestia para que no quede esa basura en el piso, en la acera, al frente. Era desechable, comida, y usted sabe que los perros lo desparraman todo. Y queda ya un mal aspecto, ¿no? Entonces yo más o menos ahí le pasé algunas imágenes donde estaba precisamente ese contenedor. Mire, ahí todavía en algunos lugares que no son establecidos, pero vamos a trabajar bastante. La población tiene que ponerse... Quiero saber, justamente, ¿no? A veces en esta situación, si bien hay la predisposición, la disponibilidad... Mire, ahí está el ejemplo, el ejemplo que le hablaba. Eso es al frente del parque Piñata, donde son las comidas rápidas. Entonces, ahí si se da cuenta, hicimos en la carga automática, no había prácticamente nada, el sistema de carga del contenedor, pero la basura estaba desparramada. Claro, la gente no tuvo la... Bueno, la delicadez, digamos, de abrir el contenedor y poner ahí. Exacto. Se está facilitando. Decía que justamente a veces depende mucho de los vecinos, de nosotros mismos, que estas cosas que estamos viendo en este momento no ocurran. Un poco de criterio. Decir, bueno, está esto, a ver, levanta ahí. Bueno, porque se supone que está ahí. Levantamos la tapa y ahí ponemos, ¿no? Porque esto me recuerda a los de plástico, a los cuadraditos. Miren ese videíto, don Ronald. Ah, no. Miren cómo está la basura. Qué mal. Y ahí está, está de adorno, digamos, está. Pero claro, miren cómo no van a tener la molestia de levantarlo. Fue lamentable ver eso. Ah, bueno. Pero ya cambió la figura porque el día de hoy... Claro, pero aprovechemos la ocasión. A ver, explica... Ya, vamos a decirlo así. A ver, expliquemos entonces cómo se debe manipular, no sé. A ver, para que la gente no diga... A ver, por favor, ¿cómo es lo que tiene que hacer la gente? Sí, es simple. Como está tapado, siempre tiene que estar tapado porque si no es igual que nada. Van a venir las aves de rapiña, las huchas y eso va a estar más contaminado que antes. Entonces, simplemente es levantar la tapa y colocar la basurita. Y él se va a tapar automáticamente. Esto cómo nos facilita. Cuando nosotros llegamos con nuestros camiones recolectores, así es el procedimiento. Ellos, como tienen rueditas, sacan el freno, lo trasladan al camión, lo colocan donde están sus brazos operadores, ponen la carga y listo. Lo dejan de nuevo el contenedor y ellos siguen su ruta. Esto tiene que ayudar a facilitar hoy. Y bueno, imagínense, en mi barrio no pasa todos los días el camión recolector. Es un ejemplo. No pasa todos los días. Pasa tres veces a la semana. Ya. Pero yo tengo basura y para que no me estorbe o no cause algún mal aspecto a mi barrio, ¿yo qué hago? Lo retiro y lo llevo al contenedor más cercano. No voy a caminar más de 20, 30, 40, exagerando 100 metros para poder depositarlo. Entonces, yo sé que por ese lado donde está el contenedor, el camión pasa todos los días. La distribución de estos contenedores es donde nosotros pasamos diariamente. Un ejemplo claro. De lunes a sábado hacemos todas las principales y llegamos hasta el barrio Castañal por la principal, por todo el asfalto. Entonces, los contenedores que van a estar en el barrio 6 de enero en la parte interna, las personas del barrio 6 de enero de Perla del Acre, de Santa María, de Primavera, de Arenales y hasta de Castañal, van a poder retirar a los contenedores que van a estar distribuidos en esa avenida principal. Van a retirar su basura si es que les estorba porque se pasa tres veces a la semana. En el caso de Distrito 1, 2 y 3, se pasa diariamente, entonces, no van a tener ese problema. Lo que queremos evitar es que en la principal de la 9 de febrero, Avenida Pando, Internacional, los mercados, la gente deje de sacar, los comerciantes dejen de sacar en las aceras, en las jardineras o en las plazas. ¿Por qué? Porque si usted anda a las 10 de la noche, ya ellos han sacado en las aceras, se los ha sancionado y bueno, ellos dicen, no es que no hay las condiciones. Hoy ya están las condiciones. La inversión ha sido más de 400 mil bolivianos, que no solo le cuesta al ejecutivo, le cuesta a todo el municipio. Porque aquellos que pagan su impuesto, es con eso que nosotros vamos a pagar ese crédito que hemos sacado del Banco Unión. Entonces, hay que trabajar en las conciencias. Nosotros ya no vamos a ser suaves a la hora de marcar una sanción, sino ya se va a aplicar lo que son las sanciones graves, muy graves, y hasta en caso de casas comerciales, perder su licencia de funcionamiento. Bueno, esto que sirva para que tome en cuenta lo que acaba de decir la gente, ¿no? Y bueno, es una gran verdad, nosotros pedimos que se hagan ciertas cosas para que de una u otra manera nos beneficiemos, pero también nosotros tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Con los diferentes consultaciones. Hay que cuidarlo, cuando usted ve a una persona que esté colocando escombros, o que vea que están colocando restos de poda, por favor denuncie. Tenemos un número de atención al usuario que voy a aprovechar para compartirlo. Por favor. 71 11 38 36. Este número de atención al usuario está habilitado a las 24 horas. Tenemos WhatsApp. Además, en las redes sociales nos encuentran con Semazurco Vija y en el Instagram con Semazurco Vija. De esa manera usted puede hacer cualquier denuncia, cualquier reclamo, o en el caso también, cualquier información que necesite de acuerdo a nuestros horarios, nuestras rutas que realizamos dentro del municipio. Muy bien. Definitivamente, siempre Semazur, cuando lo invitamos, nos trae novedades y eso es bueno, ¿no? Compartir con la gente todo lo bueno que va a relacionar justamente a lo que significa la estética, a lo que significa la imagen de nuestra capital y más aún, Ahora que estamos justamente en el mes de septiembre, el mes de nuestro departamento y bueno, felicitaciones y a seguir trabajando. Algo más que decía Gregor, por favor. Simplemente pedir a la población el compromiso con estos contenedores, son 83 contenedores distribuidos en diferentes puntos que nos ayuden a cuidarlos, que nos ayuden a utilizarlos como corresponde, hay que darle la utilidad necesaria, nosotros vamos a trabajar con campañas de socialización en los lugares donde van a estar establecidos y también con los medios de comunicación que siempre están cooperando, no para difundir todo este tipo de información, eso simplemente Don Ronald, agradecido nuevamente que Dios nos bendiga, que bendiga nuestra tierra, 84 años que vamos a cumplir y bueno, que Dios bendiga a toda nuestra amada COVID. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos, nos vamos rápidamente una brevísima...